Te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a contarles ahora qué opinan los comerciantes sobre la obra de semi-peatonalización. Les cuento, hablamos con más de cinco y todos coincidieron en que circula menos gente, pese a que el tránsito peatonal no está impedido, pero sí está restringido, y que por eso han caído las ventas. Y ahora vamos a hablar justamente con una de las propietarias de un local que está ubicado aquí en 25 de mayo al 400. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la entrevista. Queríamos consultarte cómo está afectando la actividad en este momento de la obra aquí, el 25 de mayo al 400. Mirá, la verdad que a nivel movimiento de gente, a cuanto a nivel de venta, también bajó demasiado. Si ves allá en la otra cuadra, hay demasiado movimiento. Si bien acá, por los autos y todo, había, se reflejó un poco el movimiento, pero bueno, ahora hay muy poca circulación y eso afecta mucho en este mes que es muy importante, digamos. ¿Por qué es importante diciembre para ustedes? Para nosotros porque el comercio es importante, digamos. O sea, en esa fecha la gente sale a comprar, la gente elige el regalo para el nene, o ya sea para la mamá o para el papá. O sea, es un mes muy importante para nosotros y ya venimos en una situación bastante complicada y seguimos igual, digamos, y redució mucho a las ventas también. Cuando se le da la idea no era esta, digamos, era abrir el local para ver cómo poder sustentar los locales, ¿no? Y no cerrar. ¿Hubo diálogo con la municipalidad en algún momento? Digo, con los funcionarios, ¿les dijeron algo? ¿Les explicaron los plazos? No, nos dejaron una nota, nos dijeron si estábamos de acuerdo. La verdad que hay locales que sí, locales que no. Ganó la mayoría porque calculo que esto es un proyecto para que más adelante pueda servir. Si bien me explicaron que es una ampliación, calculo que ahí habrá un poco más de movimiento en cuanto a gente, digamos. El tema es que la fecha ha sido bastante complicada, digamos. Podría haber sido enero, que es un mes que es bajo. Pero bueno, se decidió hacerlo ahora. Bien. ¿Y qué esperan de diciembre ustedes? Me refiero a la expectativa de venta. ¿Circula gente, no circula gente? ¿Hay gente dispuesta a comprar? Por el momento las ventas están bastante bajas. Yo creo que la gente está priorizando otras cosas. Por esto de la pandemia y todo. La verdad no sabría qué decirte. Yo aspiro a que sí, el negocio funcione, siga para adelante y podamos repuntar todo lo que venimos perdiendo en toda la mitad de año. Y bueno, ojalá que sí. Eso es lo que esperan, creo que la mayoría de los comerciantes. Bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, una opinión que coincide con lo que veníamos hablando fuera de cámara con el resto de los propietarios aquí de 25 de mayo al 400. Ahora van a ver que hay circulación de personas, pero sí es cierto que si uno compara con, por ejemplo, 25 de mayo al 500, ahí hay mucha más circulación de gente. Aquí está restringido el tránsito por las veredas. Y lo que nos contó en el primer móvil de hoy Freddy Toscano, Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, recordemos, es que para las fiestas se va a permitir que haya más espacio para la circulación porque se espera terminar con al menos la zona de veredas. No quizás con veredas, sino con un contrapiso, pero eso va a permitir que la gente ya pueda circular con más espacio y eso va a supuestamente favorecer a los comerciantes. Claro. Ahora, el tránsito vehicular volvería el 15 de enero a esta cuadra. Recordemos que la municipalidad ha encarado estas obras que van a implicar 25 millones de pesos, una inversión de ese monto, y que cada trabajo en cada cuadra dura en una estimación de 40 días. Y eso va a ir desde esta cuadra hasta la calle 9 de julio. Claro. Entonces, digo, va a demorar bastante, el tránsito en el centro va a estar complicado durante todo el año que viene, pero bueno, esta es la opinión de los comerciantes que piden de alguna forma que haya más personas para que puedan de alguna forma tener ingresos teniendo en cuenta lo que ha sido la pandemia, ¿no? Claro, claro. Bueno, Mati, muchas gracias a esta nota. Seguramente vamos a seguir con atención todo lo que sucede allí, porque es, bueno, una calle medular del microcentro tucumano. Mati, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo se está sintiendo el calor? Porque sabemos que es uno de los días más calurosos previstos para esta semana y probablemente en lo que va también de este año, ¿no? Mirá, la sombra, como estamos en este momento debajo de un árbol, que aprovecho para contarles que esta zona también va a ser reforestada, van a plantar más árboles en esta cuadra en donde casi no hay árboles. Está bastante agradable, pero es cierto que al sol está ya a esta hora de la mañana, llegando a las 11, está bastante insoportable, te diría, y se espera una máxima de 43 grados, sería el día más caluroso de la semana. Este, pero bueno, lamentablemente es a lo que nos tiene acostumbrado de diciembre, ¿no? Vos no sos del team verano, precisamente. No, para nada. No, estamos en equipo supuesto. Estoy extrañando. No, 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 no. O sea, de ninguna forma. A menos que haya exactamente una pileta a dos centímetros de donde esté yo, nunca voy a ponerme la camiseta del verano. Nunca. Bueno, vos seguí por la sombrita, Mati, que ya vamos a renovar el contacto con vos seguramente durante lo que queda del programa con muchas más noticias, ¿eh? Dale, adiós. Gracias. Chao, chao. Bueno, muy bien, así a tomar todas las precauciones. Si van a salir, estén bien hidratados, traten de no exponerse tanto al sol, sobre todo también sin protección, ¿no? De factor solar, que es muy importante. Y cuidar sobre todo a los niños y a los ancianos porque se pueden deshidratar. Muy bien. Nosotros seguimos con las noticias y ahora vamos a hablar de una información que está relacionada con el área de seguridad y que tiene que ver también con la justicia porque se han entregado elementos secuestrados del delito a la policía. Esto ha sucedido en el área de las talitas. Un trabajo muy productivo de esta tarea y trabajo en conjunto, en equipo, preocupado, todos con una sola finalidad, en bajar los índices delictivos en la zona, particularmente en este municipio. Y ahora sumado a esto la justicia, entregando vehículos, vehículos que son productos del delito, vuelta a la sociedad para brindar servicios de la prevención, creo que eso hay que destacarlo. Para nosotros es muy importante poder recibir estas nuevas herramientas de trabajo que forma parte de este trabajo mancomunado que se viene realizando junto al Ministerio Público Fiscal en diferentes acciones, mejorando nuestras investigaciones, recibiendo también las armas que en algún momento fueron secuestradas al personal policial por algún hecho en particular, recibiendo también material informático para las diferentes áreas de investigaciones de nuestra institución y hoy recibiendo, reitero, estas herramientas de trabajo que servirán para el patrullaje en todo el ámbito del municipio de Las Palitas. En esto que es generar seguridad y comprometerse con el ciudadano, vienen también a dejarnos bienes que son productos ilícitos que van a formar parte del plantel de trabajo para brindar seguridad a los 75 millones.